Si, en vez o menos, por el color a mi amor, por el ver. Si, en vez o menos, el color a mi amor, el color a mi amor, el sol y el sol y el sol y el sol. No va a sbagliar dentro de mí Y el coraje de vivir Y que el corazón no tiene